Bueno, este video tiene la intención de introducir al uso de Python y específicamente el uso de Jupyter, soportado por Visual Studio Code, para trabajar con tópicos o temas de inteligencia artificial. Y pues prácticamente lo primero que debemos de empezar a verificar es que nuestro sistema tenga instalado Python, de preferencia la versión más reciente que es Python 3 y dependiendo de nuestro sistema operativo lo recomendable siempre es tener o verificar a través de la terminal que Python está en nuestro sistema y que lo podemos llamar para cualquier tipo de aplicación. Entonces mi recomendación es vayamos a la terminal y en la terminal podemos escribir Python 3, damos enter y esto nos debería de llamar al intérprete de Python, en mi caso la versión que tengo es la 3.11, 3.10 o 3.9 en adelante funcionan todas las librerías que estaremos utilizando a lo largo del curso. A lo largo de este tutorial vamos a seguir una serie de instrucciones que están disponibles para ustedes en el repositorio de gitea.itmorelia.com Esta página aloja repositorios de diferentes materias que su servidor imparte y particularmente vamos a encontrar aquí todas las relacionadas con las sesiones de laboratorio y las clases. Para buscar la sesión que estaremos realizando el día de hoy vamos aquí a explore y seleccionados los repositorios vamos a introducir Python Introduction Damos en buscar Perdón, es solo Starting Python, perdón, no Introduction. Es de hecho está enumerada como la sesión número cero de nuestra serie de sesiones en el laboratorio y damos un clic en ella para poder accesar al contenido de este repositorio. La información que está contenida aquí considera que ustedes anteriormente ya hicieron la instalación de Python 3 y la instalación de Jupyter también. En caso de no haberla realizado Pueden seguir precisamente los pasos que vienen en este mismo repositorio, entonces tenemos dos opciones para hacer aquí la instalación. Pueden seguir las instrucciones que están en este mismo documento o pueden ver el video que está en la descripción que les dice o les muestra a detalle cómo realizar la instalación. Para específicamente el sistema operativo Windows. En caso de estar utilizando alguna distribución de GNU Linux, estos son los comandos para hacer la instalación de Python 3 y en caso de que quieran instalar el IDE de desarrollo que es el que normalmente se utiliza para otro tipo de proyectos también. Estos son los comandos para instalarlo. Si alguien tiene un sistema operativo como Mac OS o basado en Unix, es recomendable utilizar Homebrew como gestor de paquetes. Este es el comando que deben de copiar y pegar en la terminal para tener instalado el gestor de paquetes. Y después para instalar el gestor de paquetes. Y después para instalar Python, la versión más reciente, utilizamos el comando install python3, python.tk que tiene el soporte para poder mostrar gráficas ya sea desde la terminal o los diferentes IDs. Y bueno, lo que vamos a empezar a trabajar a lo largo de este tutorial es cómo interactuar con Python, cómo llamar algunos módulos básicos y principalmente cómo funciona Jupyter Notebook. Aquí hay una serie de comandos que vamos a ir utilizando a lo largo de este pequeño tutorial y específicamente hay algunas sintaxis básicas para el desarrollo de estructuras de programación, como son las estructuras if, for, plot y por supuesto cómo trabajar con arreglos en Python. Y al final del tutorial lo que haremos es realizar o mostrar algunas gráficas con datos que generemos en el mismo entorno para concluir creando una serie de subplots muy parecido a lo que se puede hacer en MATLAB. Entonces, nuevamente les comento, hay que considerar, consideramos que ya tienen instalado Python y que particularmente ya tienen a Jupyter instalado. Entonces, una vez que estamos dentro del intérprete de Python desde la terminal, podemos salir de este con exit y los dos paréntesis o también presionando control D y nos saca del intérprete. Si ustedes instalaron Jupyter siguiendo las instrucciones del video, solamente necesitan poner aquí en la línea de comandos Jupyter Notebook y esto les abrirá la instancia que les permite interactuar directamente con Python desde un explorador web, como puede ser Google o Safari o Firefox y en el caso de los que opten por utilizar Jupyter desde el mismo Visual Studio Code, lo que tenemos que hacer es llamar entonces o abrir Visual Studio Code. Esta es la pantalla principal de Visual Studio Code y nosotros a lo largo de esta serie de sesiones del laboratorio optaremos por utilizar Visual Studio Code, ya que nos permite tener un control más específico de ciertas características de tanto Python como Jupyter, así como del seguimiento del desarrollo de código y la generación de nuestros reportes para las prácticas. Por lo tanto, la recomendación es instalar la serie de extensiones en Visual Studio Code. Principalmente vamos a necesitar esta que se llama Jupyter, que de hecho ya la tengo yo instalada. Le doy un clic para que la vean y sepan cuál es el extension pack que estamos utilizando. Y Python es la otra extensión que les recomiendo que tengan instalada. Fuera de esas, si quieren otras extensiones, ustedes las pueden instalar, pero con estas son suficientes. Ahora vamos a ver cómo es desde mi punto de vista la recomendación para organizar sus archivos y sobre todo el entorno virtual que les recomiendo que creemos para trabajar nuestras sesiones de laboratorio. En mi computadora yo tengo una carpeta que normalmente denomino LWC, donde guardo todos mis trabajos de forma local. Tengo también ahí dentro una carpeta que hace alusión a la materia de inteligencia artificial. Y particularmente, déjenme hacer esto un poco pequeño para que lo puedan ver. Al mismo tiempo, desde la terminal voy a entrar a estas carpetas. Y aquí voy a crear una carpeta que voy a denominar Lab Sessions. Y dentro de esta carpeta, que ya ustedes pueden ver del lado derecho que se acaba de crear, voy a crear en esa carpeta raíz el entorno virtual para estar trabajando cada una de mis sesiones. Por lo tanto, dentro de la carpeta de Lab Sessions, voy a realizar la número 0, que es la introducción a Python. Y esas carpetas son las que voy a cargar precisamente en Visual Studio Code. Por lo tanto, abro aquí el explorador, le indico que voy a abrir un folder y selecciono la carpeta que acabo de crear para que me empiece a crear el entorno virtual. Recuerden, voy a quedar en Lab Sessions y cada una de estas carpetas va a ser para un proyecto diferente o una sesión de laboratorio diferente. Por lo tanto, voy a ir teniendo aquí cada una de mis carpetas para poder trabajar con ellas. Para crear los archivos de Jupyter, con los cuales interactúa principalmente denominados notebooks, se debe de accesar al menú principal de Visual Studio Code, en la parte de Vue y luego Command Palette. Si ustedes quieren llamarlo desde el... desde... utilizando comandos, pueden presionar Shift-Ctrl-P, si no mal recuerdo, en Windows, y en el caso de macOS, es Shift-Cmd-P. Ustedes pueden buscar estos comandos, también en algunas ocasiones, escribiendo aquí, por ejemplo, Show and Run Commands. Si ustedes se fijan, en mi caso me dice que es Shift-Cmd-P. Command es el simbolito que aparece aquí. En el sistema operativo que ustedes estén utilizando, les indicará la combinación posiblemente como Shift-Ctrl-P. Lo pueden hacer así, dando clic en cada una de estas ventanitas que nos va apareciendo aquí, para ir interactuando, o pueden presionar los comandos directamente. Entonces, aquí lo que vamos a llamar es el comando Create Jupyter Notebook. Ponemos esto, y si ustedes se fijan, ya nos acaba de crear aquí un pequeño archivo, el cual, ahorita le vamos a cambiar el nombre, y podemos empezar a probar aquí código de Python para verificar que todo funcione. No obstante, antes de esto, debemos de seleccionar el kernel con el cual vamos a trabajar. Como es la primera vez que estamos trabajando con Jupyter, nos va a pedir que nos conectemos a un servidor que ya está corriendo. Por ejemplo, si instalaron Jupyter y Notebook desde la línea de comandos siguiendo el anterior video, pueden conectarlos y ya está corriendo el servidor. Caso contrario, simplemente pueden también crear un entorno. Y pueden crear, como les comentaba, un entorno virtual. Pueden utilizar el global, que para los usuarios nuevos es lo más recomendable, pero cuando queremos tener diferentes proyectos, lo mejor es crear uno virtual. virtual, y para eso vamos a utilizar esta opción. Vuelvo a entrar, le voy a poner escape, por si alguien se perdió en esta parte. Es crear un entorno de Python, luego con virtual environment, para el workspace actual. y podemos indicar qué tipo de intérprete va a utilizar. Lo normal aquí es utilizar el global. Este intérprete es Python que está instalado en el sistema y él se va a encargar de correr algunos comandos, como pueden ver aquí en la parte de abajo, que nos está creando este entorno virtual. Aquí podemos ver el entorno virtual que ya está creado, que es esta carpeta .vm. Y después les voy a comentar cómo utilizarla para probar ciertos módulos que debemos de tener instalados. De hecho, lo vamos a hacer en un momento. Ok, en este punto lo importante es empezar a ver que Python esté funcionando. Podemos aquí poner algunas declaraciones básicas para saber que nuestro sistema está corriendo. Voy a poner x igual a 3 y luego... Voy a hacer la letra un poco más grande. x igual a 3 y ahora print x para imprimir el contenido de esta. Para correr la celda que tengo aquí, recuerden que les había comentado que tenemos una serie de comandos acá en el... en el repositorio que nos va a decir cómo correr las diferentes celdas que se van creando en Jupyter. Esto que vemos aquí es una celda. Y tenemos diferentes opciones para correr. Shift-Enter corre la celda actual y selecciona la siguiente inmediata inferior. Ctrl-Enter corre la celda y nos quedamos en ella misma. Alt-Enter corre la celda e inserta una nueva también abajo. Y Ctrl-S guarda nuestro proyecto. Entonces, si quiero solamente correr, Ctrl-Enter. Y si ustedes se fijan, el resultado de la celda aparece aquí abajo. Si yo presiono Shift-Enter, corre la celda y en la parte... y me abre una nueva o me crea una nueva en la parte de abajo. Noten aquí que les está indicando el propio Visual Studio cuál es el intérprete del código que estamos corriendo aquí. La ventaja de Jupyter es que podemos tener secciones de código y secciones de texto o Markdown, que es un formato especial de sintaxis reducida para crear texto y que a su vez Jupyter pueda combinar este texto y código para crear entornos específicamente de investigación, pero también son ampliamente utilizados para reportes de prácticas. específicamente para ciencia de datos, donde se hace una continua modificación del código y se corre y se agrega texto para ir documentando el porqué de las operaciones que se realizan o de los hallazgos que se van encontrando. Entonces vamos a guardar este archivo que acabamos de crear porque todavía no lo hemos guardado en ningún lugar. Le podemos posicionar con Control-S para que nos abra el menú de guardar o pueden directamente ir al menú File-Save y guardamos este archivo en la carpeta de la número 0 que acabamos de crear. Y yo les recomiendo que le pongan como nombre al archivo que estemos creando algo representativo, descriptivo que es de la práctica que estamos realizando. Por ejemplo, puede ser Intro-Python o otra manera de saber cuando tenemos diferentes códigos de Python en una misma carpeta, logra identificar cuál es el archivo principal que está corriendo en cada una de estas aplicaciones. Porque podemos tener un código que es, por ejemplo, el principal con el que aprendimos el tutorial y podemos crear otro código que sea, por ejemplo, para la tarea que se deja para las sesiones de laboratorio. En este caso, yo lo voy a llamar Main, le voy a poner guardar y ustedes pueden ver que aquí ya aparece el nombre del código. Puedo cerrar la carpeta o abrirla con el intérprete. Entonces, las cosas básicas que debemos de conocer aquí en este intérprete de Jupyter, todos los comandos que les voy a indicar a continuación tienen que ver con la forma en la que funciona Jupyter. A partir de este punto, consideren que los comandos que les voy a estar indicando son válidos tanto para Visual Studio Code como para las instancias de Jupyter que pueden estar corriendo en contenedores o en Google Colab o directamente desde su computadora como una instancia en el explorador web. Entonces, algo interesante es que este entorno tiene dos modos de operación. El modo edición que es este en el que estamos actualmente. Si ustedes ven ahí, el cursor está parpadeando y la celda está marcada como en azul. Si yo presiono escape en la celda acabo de entrar al modo comandos. La celda sigue seleccionada pero ya puedo insertar comandos que son las diferentes teclas que yo presioné en el teclado para hacer diferentes cosas. Por ejemplo, si quiero insertar una celda nueva en la inmediata superior de donde estoy presiono la letra A y se acaba de insertar una celda arriba. Si quiero insertar una celda abajo presiono la letra B que indica Below y me acaba de insertar una celda abajo. ¿Cómo sé dónde va a insertar esa celda? Ustedes pueden ver ahí cómo se está marcando ahorita con azul cuál es la celda actual y a partir de esa si yo presiono B se crea una nueva si presiono B nuevamente se va a crear una aquí abajo. La A es por la palabra en inglés Above y la B Below entonces más o menos la lógica que sigue es que en el modo comando cada una de estas letras hace algo referente a las celdas para crearlas moverlas o incluso eliminarlas o cambiar el tipo de código que estoy introduciendo. Entonces ojo modo comando tengo que presionar escape si no presiono escape no estoy en el modo comando para salirme del modo comando presiono Enter y ustedes ven como el cursor empieza a parpadear indicándome que estoy en el modo ahora edición. Entonces quiero salir al modo comando presiono escape me puedo mover con las flechas hacia arriba o hacia abajo para posicionarme donde yo quiera y por ejemplo ahora si yo presiono D dos veces me borra la 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 celda D de nuevo dos veces me borra la celda D dos veces borra la celda y por ejemplo si ahora quiero irme a la parte de abajo y cambiar esta celda a tipo markdown presiono la letra M y ahora estoy en una celda tipo markdown para entrar al modo edición presiono Enter escribo algo de texto ponemos algo de texto aquí y ya está este estamos en el modo comando para que se evalúe el contenido de esta celda que está en markdown presionamos control Enter o shift Enter si queremos una nueva celda abajo y ustedes pueden ver que ahora ya tengo este modo markdown evaluado como texto ok entonces repasemos nuevamente estoy en modo comando porque presioné escape si quiero posicionarme en alguna celda me muevo con las teclas quiero entrar al modo edición presiono Enter y puedo agregar más texto una lista por ejemplo la evalúo y así se ve el contenido entonces vamos a empezar a trabajar con estos modos de operación a la par que vamos revisando algunos de los puntos de programación con Python ok una vez que vimos un algo de los comandos básicos de Jupyter y la forma en la que interactuamos para pasarnos en el modo comandos presionando escape y el modo edición presionando Enter aquí hay más comandos para navegar o movernos o evaluar en el modo edición vamos a entrar a la programación básica de Python y vamos a empezar con un pequeño if y luego algunas otras sintaxis básicas de estructuras como el for y los plots entonces empezamos con el if voy a borrar estas celdas recuerden presiono escape para estar modo comando D dos veces para borrar la celda D dos veces y ahora para insertar una nueva celda presiono A aquí voy a escribir la letra voy a teclear o insertarla bueno presionar la tecla M para entrar al modo Markdown e indicar que aquí vamos a revisar el if statement shift enter para que lo evalúe y me abra una nueva celda aquí abajo se fijan como esta nueva celda que me acaba de crear es Markdown me lo indica aquí en la parte de abajo y puedo cambiarla haciendo un clic aquí y seleccionando qué tipo de intérprete quiero para que se evalúe el código que está ahí como en Python o en Markdown o también si ya está en Markdown puedo presionar escape y si no mal recuerdo para cambiarlo a modo código es con C no veamos como se hace de dos veces para borrar save cambiar a Markdown la paleta creo que no tenemos aquí el comando para así aquí está y nos cambia la celda al tipo código veamos estamos ahí y efectivamente nos lo cambia al tipo código vamos entonces a insertar if perdón primero el valor de x nosotros lo vamos a asignar es el código un poco más grande incluso voy a cerrar esta parte del explorador que ya no me sirve por este momento entonces para empezar la definición de el if la sintaxis del if voy a empezar por declarar un contenido de la variable y después evaluar el contenido de esta variable en este caso si x es menor que cero por ejemplo que imprima el resultado bueno no el resultado no mejor voy a poner que imprima un mensaje el valor de x es negativo y voy a intentarlo correr como está aquí hay un error pero la idea es precisamente que empecemos a ver cómo funciona este entorno y como también el mismo sistema nos va indicando algunos errores que podemos ver o notar a lo largo de la sintaxis si tenemos algún error entonces en este punto pueden ver que nos dice nos marca una x aquí y nos dice if x menor que cero y nos marca aquí con este símbolo que hay un error de sintaxis se esperaban dos puntos y efectivamente si regresamos a la guía que estamos siguiendo la forma en la que se deben de meter este tipo de estructuras de sintaxis es una vez que se hace la declaración y la evaluación de los valores se debe de indicar con dos puntos que es lo que contiene el if entonces corrijamos esta parte ustedes pueden ver que le ponemos dos puntos voy a presionar enter para que vean un detalle particular cuando presión puse estos dos puntos y presione enter aquí se agregó una tabulación automáticamente ya que python particularmente funciona con este tipo de estructura si hay una tabulación o si hay una sangría lo considera dentro de la declaración que estamos teniendo y si no tiene esta sangría está fuera de la declaración entonces es bien importante que siempre revisen que estos contenidos estén dentro de la de la de la sangría por eso lo borré lo puse ahí y lo corro ahora entonces no me resulta en eso porque el valor que estoy poniendo de x es positivo y por lo tanto el if no se cumple si pongo x igual a menos 32 ahora el resultado que me da aquí es que me imprime que el valor de x es negativo vamos a hacer un vamos a hacer un pequeño código con una sintaxis más elaborada del if en este caso vamos nuevamente a definir el valor de x nosotros definimos la cantidad y vamos a indicar la siguiente estructura bueno vamos a indicar lo siguiente y aquí tenemos en este caso vamos a hacer una evaluación o la evaluación de tres posibles condiciones si es cero si es positivo si es negativo y aquí tenemos la posibilidad perdón de hacer lo siguiente ponerle un else ponemos los puntos vieron como automáticamente el else se movió a la altura del if y aquí podemos volver a evaluar que si está si esto no se cumple entonces que evalúe nuevamente sería así vamos a correrlo para evaluarlo y pues no se cumple ninguna porque el valor de x es 32 no es igual a cero no es negativo vamos a ponerle cero el contenido es cero vamos a ponerle ahora un menos 32 y me dice el valor es negativo vean esta estructura que tiene por lo tanto para hacer un if else if pero una de las ventajas más interesantes de python es que tiene diferentes formas de hacer las mismas cosas y una versatilidad muy grande en su sintaxis entonces por ejemplo este mismo ejemplo lo voy a copiar lo voy a pegar aquí abajo y voy a utilizar otra estructura en lugar de el else le voy a poner un el if así es la la estructura si no mal recuerdo esto debe de ir aquí y podemos correr si entonces ahora si se fijan tenemos la posibilidad de indicar si es igual a cero si no preguntar si es igual a menor que cero y podemos agregar aquí precisamente la última condición para indicar que entonces si no fue igual a cero y no fue negativo por lo tanto pues el número debe de ser positivo ajá y lo corremos me indica que es negativo lo voy a correr ahora con cero corre este y con el 32 positivo entonces esta es la versatilidad de python en ese sentido vamos a continuar con otros ejemplos recuerden que primero íbamos a ver el if ahora vamos a correr una estructura for y ver cuáles son las características de poder trabajar las declaraciones de un for y para eso vamos a crear un arreglo que se llame palabras y dentro de esas palabras vamos a poner diferentes estructuras vamos a pasar acá presiono escape para ponerme en el modo comandos me muevo a la celda de abajo presiono m para cambiarlo a markdown no se a ver que está pasando ahí está markdown y le voy a poner ahora for statement y shift le voy a control enter b para que me abra otro abajo y automáticamente lo abre como python continuamos entonces vamos a crear la estructura cat dog words y ahora lo que vamos a hacer es seguir la sintaxis que tenemos acá que prácticamente lo que vamos a hacer es recorrer el contenido de este arreglo que se llama words y lo vamos a imprimir primero entonces for normalmente cuando utilizamos un for decimos for i igual a cero etc pero python tiene la versatilidad de entender que el contenido de lo que vamos a ver es algo iterable y simplemente necesitamos crear o indicar que variable es la que va a llevar la cuenta de lo que vamos a iterar en este caso es words a quien vamos a iterar dos puntos recuerden esta siempre va a ser nuestra sintaxis principal en muchas de las declaraciones vamos a imprimir el contenido de i que es la iteración entonces words contiene cat dog y words y ahora al hacer la iteración este esta variable i va a contener cuales quieras que sean los el contenido del arreglo que estemos corriendo si son si es de algún tipo en específico en este caso arreglo con arrays perdón con strings lo va a correr de esta manera si perdón si lo voy a copiar pegar y ahora no sé a este voy a llamar nums voy a poner aquí números específico bueno más bien cualquiera y ahora voy a correr for in nums ¿no? e imprimo el contenido de nums y ustedes pueden ver como ahora itera el contenido de estas estos dos arreglos y el nombre de la variable iterar no tiene ninguna importancia puede ser w puede ser r puede ser lo que ustedes quieran incluso se utilizan palabras un poco más completas y esta nos permite iterar sin ningún problema en el ejemplo que estábamos viendo acá estamos imprimiendo tanto el contenido como la longitud de las palabras que se están corriendo o de las letras perdón de los números podemos correrlo así en este caso len es solamente para para palabras perdón para tipo array por lo tanto no nos va a funcionar con este hay que cambiarlo a words entonces aquí nos da la palabra su longitud palabra longitud y palabra longitud ok ahora vamos a continuar con el manejo de arreglos en python y particularmente python puede trabajar con arreglos que vienen de manera intrínseca sin necesidad de crearlos o llamarlos con numpy como los que hicimos hace unos momentos respecto a por ejemplo el ciclo for donde metimos las diferentes palabras este es un arreglo particularmente es una lista pero esta lista precisamente nos permite manejar este tipo particular de arreglos se pueden crear otro tipo de arreglos en python que no sean unidimensionales como las listas sí pero es más difícil su manejo y por consecuencia normalmente se utilizan más los arreglos creados y su manejo o gestión a través de numpy entonces para estos casos particulares de poder manejar arreglos con numpy es necesario utilizar la librería numérica python que precisamente es lo que estamos indicando aquí que su acrónimo es numpy y para eso necesitamos instalarla en nuestro entorno virtual que hemos creado para gestionar nuestras librerías entonces vamos a regresar aquí a Visual Studio Code y vamos a abrir una terminal para abrir la terminal podemos llamarla desde aquí terminal si no mal recuerdo tenemos que llamarla de esta manera terminal yo si no mal recuerdo el comando es solamente control comilla voy voy a intentar abrirlo así control comilla si así es como la la llamo y algo que hay que notar aquí ahorita veo el comando para correrla desde otro en otros sistemas operativos pero ya una vez que está abierta me gustaría que notaran que en la terminal se indica que este entorno fue activado y que es el entorno que nosotros creamos para este proyecto además apareció aquí un mensaje que lamentablemente ya se borró no sé si con este lo vuelvo a mostrar sí y dice que python virtual environment was successfully activated entonces esto quiere decir que una vez que llamamos la terminal el entorno virtual se activó y estos paréntesis con el entorno virtual activado nos da la confianza de que todo lo que vamos a instalar en estos momentos va a quedar precisamente registrado y almacenado en el entorno virtual de python con el cual estamos trabajando por lo tanto para instalar python particularmente perdón numpy vamos a utilizar el comando pip 3 a veces se ocupa indicarle la versión del pip que vamos a utilizar en python porque puede haber más pips instalados en nuestro sistema operativo pip sin el 3 llama al gestor de paquetes de python de python 2 entonces es importante que le indiquemos que es pip 3 install numpy y esto va a descargar los paquetes que necesitemos aprovechemos de una vez y instalemos matplotlib que es otro paquete que vamos a necesitar estos paquetes ya van a quedar instalados en nuestro entorno virtual y cada vez que lo activemos los paquetes se van a mantener efectivamente para poder llamar a la terminal en el menú de visual studio code pueden hacer clic sobre terminal y luego donde dice nueva terminal o shift control p para windows y shift command p para llamar al la paleta de comandos y aquí podemos llamar a la una terminal que es el comando sería crear nueva terminal podemos seleccionarlo o escribirlo para cuando queremos buscarlo create new terminal o presionar la combinación de teclas que nos indica ahí que es shift control y la comilla damos enter y nos abre precisamente la terminal entonces ahora que ya tenemos instalado numpy podemos continuar con el tutorial y presionamos aquí escape para cambiar al modo comando presionamos b para abrir algunas secciones de código unas nuevas casillas de código presionamos enter para entrar al modo edición y precisamente ahora podemos continuar con estos arrays lo que vamos a hacer primero es un array unidimensional con el símbolo o el carácter de almohadilla podemos escribir comentarios en python entonces podemos seguir precisamente esta esta estrategia de definir o escribir para qué es esta sección de código y precisamente lo que vamos a hacer es crear el arreglo para eso vamos a meter esto a un array que vamos a llamar a y le vamos a poner numpy punto array y la estructura del array 1 1 36 por ejemplo y ponemos aquí de nuevo el arreglo y presionamos control enter para correr el el arreglo bueno me marca un error np no está definido no está definido esto es lo que normalmente encontramos en internet de que utilicemos np para referirnos a numpy pero antes de poder hacer eso es importante primero importar el la librería y para eso necesitamos el siguiente comando import numpy as np esta última dos letras de import numpy as np no es una regla nosotros podemos llamar a esta librería con diferentes acrónimos el que normalmente se utiliza es np así lo sugiere la propia documentación de la de la librería pero no es una regla puede ser por ejemplo np y podemos poner aquí en lugar de np npi y poder correr o ejecutar el comando oh si de acuerdo el array está mal hecho me hace falta poner los paréntesis para estructurar el arreglo y aquí ya está el arreglo el contenido del arreglo es 136 vamos a regresar esto a np volvemos a correr y ahí tenemos ya nuestro arreglo unidimensional ahora vamos a crear un arreglo bidimensional notese por favor aquí que este requiere doble colchete cuadrado además de los paréntesis se puede escribir como decir se puede escribir de forma continua el arreglo para que el código sea continuo pero hace más difícil la lectura del arreglo para nosotros como 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 seres más visuales que tenemos que observar las líneas por eso esta estructura del arreglo bidimensional puede ir de corrido o puede escribirse de esta forma a que me refiero a esto que vamos a poner np.array para autocompletar ahorita que ya estoy escribiendo más rápido podemos poner simplemente np.n y nos van a aparecer una serie de sugerencias para autocompletar si presionamos la tecla tap o la que hace la sangría nos autocompleta si ponemos aquí punto y podemos escoger todas las funciones que están al interior de numpy todas estas arrange arcoseno arco tangente argumento mínimo o la función array podemos escribir simplemente arr y luego tabulador para que se autocomplete y cuando ponemos los paréntesis ustedes pueden ver que la ayuda automática de python nos aparece aquí y nos dice la estructura que debe de tener la función que debe de contener un objeto puede ir tipo de datos de cualquier estructura podemos hacer copias e incluso si bajamos aquí en la ayuda nos da algunos ejemplos de como crear los arreglos lo que regresa como hacer un casteo de los de los datos arreglos bidimensionales modificación de dimensiones del arreglo nos da muchos muchos ejemplos de como puedes utilizar esta función en específico esta autoayuda aparece automáticamente cada vez que empezamos a escribir aquí en Visual Studio Code yo en un futuro la voy a apagar para que no esté apareciendo tanto aquí en la pantalla ya que particularmente para los tutoriales siento que estorbo un poquito después les comento como se se desactiva esta función pero al principio es muy útil para saber cómo trabajar con las diferentes funciones de los módulos de Python entonces escribimos dos corchetes cuadrados hacemos el arreglo bidimensional en este caso separamos las columnas tanto las filas tanto las columnas de los elementos como las filas por comas y aquí le vamos a poner 4,5 y por qué no otra otro más 5,6 y esto nos daría ya nuestro arreglo lo corremos y nos da aquí el arreglo si ustedes se fijan lo que les comentaba el arreglo se puede meter en una sola línea de código pero también podemos aquí para hacerlo más visual para nosotros presionar enter y jupiter se va a encargar de ordenarlos y darles las sangrías necesarias para que esto se entienda visualmente para nosotros y para que el result python lo pueda continuar entendiendo en su sintaxis ahora pasemos a matplotlib matplotlib en particular es una librería para graficar en 2D y nos permite generar figuras de alta calidad con una gran variedad de formatos e incluso podemos tener la posibilidad de activar entornos interactivos o figuras interactivas con las cuales el usuario puede precisamente tener una retroalimentación python a pesar de que puede correr en la terminal sin necesidad de tener un entorno gráfico puede generar estas imágenes y pueden ser guardadas en archivos de imágenes como jpg o png funciona mucho como matlab y es muy intuitiva de trabajar y tiene argumentos o sintaxis muy similar precisamente a la de matlab vamos a hacer esta pequeña ejercicio para crear un conjunto de datos y luego graficarlos con matplotlib por lo tanto pasemos a nuestro código vamos a esta nueva casilla y aquí vamos a crear un vector por ejemplo x que hay que recordar que esta variable x ya anteriormente la utilizamos pero la ventaja de precisamente python es que puede estar renombrando las variables incluso si estas cambian del tipo de datos que se van a estar utilizando por lo tanto creemos este vector una lista con un cierto número de datos 4 6 8 9 12 por ejemplo y podemos graficar directamente este vector necesitamos antes de eso el report matplotlib y particularmente la función que nos permite graficar en dos dimensiones es perdón la la función o el módulo que contiene la mayoría de las funciones para poder graficar es pyplot entonces vamos a importar matplotlib.pyplot como plt y perdón aquí plt ahora ahora sí podemos plt topplot llamar a una gráfica y así directamente meter este vector para graficar y obtener esta gráfica si ustedes se fijan aquí vemos los datos que nos está arrojando la voy a quitarle un poquito de zoom el 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 script directamente lo que está haciendo es graficar cada uno de estos elementos como los está graficando si ustedes lo notan está en el eje x indicándonos el número de elemento que es por ejemplo el elemento cero es el valor cuatro el elemento uno tiene un valor de seis el elemento dos uno de ocho por ejemplo ya el último elemento que es el el elemento ocho en este caso vale dieciocho si queremos por ejemplo graficar de una forma un poquito diferente que solo se grafiquen los puntos podemos ponerle coma y entre comillas un punto para indicarle que solo nos de los puntos de estos datos normalmente no graficamos de esta manera casi siempre nosotros buscamos algo como x es estos valores no quiero saber el número de elemento que es sino x contiene los valores del cuatro seis ocho nueve y ahora una función y va a ser por ejemplo numpy punto seno de x y eso lo vamos a guardar en y y vamos a pedirle que nos grafique x contra y con puntos me falta aquí una coma una coma y nos da precisamente aquí los valores de la función seno que este elemento tiene como los valores no tienen un orden sino simplemente se está generando ahí una serie de datos pues se generan de esta manera podemos hacer algo particular para tener un orden en los datos sí si podemos hacer algo diferente por ejemplo un vector que se llame t haciendo alusión a tiempo en un pi punto link space y le vamos a indicar en qué valor vamos a iniciar creo que es perdón déjenme ver aquí la función es inicio donde termina y el número de de cuántos elementos vamos a tener entonces por ejemplo 0 10 y queremos 20 elementos entonces esto nos va a generar un vector con 20 elementos empezando desde 0 hasta 10 y los vamos a evaluar para t y aquí vamos a cambiar t y aquí podemos ver ahora sí una senoidal un poquito más parecida a una senoidal por la estructura del tiempo podemos poner más argumentos aquí para la gráfica que los puntos se marquen con por ejemplo un asterisco o que sea un asterisco con una línea continua de color rojo o línea punteada de color verde puntos con línea continua perdón línea punteada y color negro e incluso podemos poner algunos elementos más como por ejemplo indicar a qué se refiere esta función o la gráfica que estamos haciendo le podemos poner seno y aquí ponemos plt punto legend para que nos indique qué función estamos viendo en la gráfica ok y aprovechando ahorita que vi ahorita que vi este resultado que es como una especie de buffer de la memoria de nuestra computadora lo hace de esta manera porque no le estamos indicando o no le estamos dejando un espacio particular a la imagen para evitar esto hay que poner el comando plt.show entre pared y abrimos y agarramos paréntesis y eso nos permite tener ya omitir ese punto que otra cuestión los ejes creo que sería algo que vale la pena el agregar estas las etiquetas de cada una de las de los ejes plt.xlabel y aquí ponemos entre comillas recuerden que los textos en python pueden ser con comilla doble o comilla simple time y plt.jlabel lo voy a poner con comilla simple seno o f perdón fdx entonces tiempo fdx y algo particular de python es que también entiende latex si yo pongo estas signos de dólar perdón signos de peso entre los las comillas me entiende esta función por ejemplo un comando de latex es integral de fdx este se fijan aquí nos pone la integral de fdx algo que seguramente pronto van a utilizar son los histogramas podemos crear un histograma voy a llevar este texto este código perdón y lo ponemos aquí vamos a seguir esta estructura que nos que que se tiene esta sintaxis para hacer la gráfica de un histograma plt punto ist de histograma los datos que vamos a meter que en este caso es x si ustedes se fijan después de que indicamos el primer elemento y ponemos la coma nos dice que el siguiente elemento aquí la ayuda es un entero que o una secuencia de flotantes o un string que indique cuantos beans va a tener el histograma estos son como las separaciones para agrupar los números vamos a poner cuatro por ejemplo y si ponemos otra coma nos dice ya ahora cuáles son los rangos si ponemos otra coma cada vez que ponemos un elemento y lo vamos llenando con comas vamos separando con comas la ayuda nos va a ir indicando cuál es el argumento que nos pide ahora la función para terminar de llenar si no queremos ir poniendo elemento por elemento hasta llegar a una propiedad en específico en la sintaxis podemos se puede poner directamente el nombre de la propiedad como esta de face color es la que tenemos aquí en este ejemplo face color e indicar cuál es el color que queremos entonces esta posibilidad de la sintaxis de cualquier función indicar inmediatamente cuál es el elemento que quiero alimentar otra vez lo voy a poner aquí histograma x tiene que ver con los datos por lo tanto yo puedo indicar directamente los parámetros con el nombre de la variable que me está indicando cada uno de estos elementos que están aquí si por ejemplo bins si yo quiero indicar el parámetro bins primero entonces escribo bins es igual a 4 y los datos x es igual a esta x no se refiere a la x que está acá sino al parámetro que esta función está pidiendo entonces yo puedo incluso poner los argumentos de forma desordenada y python va a saber cuáles son estos argumentos si los nombro de esta manera lo voy a quitar ahorita no lo necesitamos corremos y aquí tenemos entonces el el bin porque sale así son muy pocos datos los que estoy metiendo y como estoy poniendo solo un muy pocos bins no se hace la separación de de los datos de forma más estadística este este histograma que estamos viendo son formas de separar datos y por eso nos está generando este tipo de parámetros simplemente es para que sepan una una de las posibles herramientas que van a requerir para graficar histogramas para seguir con este tutorial vamos a crear nuevos celdas y particularmente vamos a ver cómo crear funciones en python la palabra clave def me permite crear funciones vamos a llamar a esta función que vamos a crear my function y debemos de indicarle cuántos parámetros o qué parámetros va a recibir la función en este caso solamente va a recibir un parámetro a ese parámetro yo le puedo llamar data o le puedo poner x o mi my data etc el nombre de las variables ustedes los van los van a definir en este caso le voy a poner x y para empezar a crear el contenido de la función como recordarán los dos puntos en python son muy importantes en este caso lo que vamos a hacer es crear una variable que es la que vamos a regresar y vamos a definir que lo que regresa esta variable es por ejemplo el seno de x entre numpy punto coseno para crear la función tangente con estos datos que vamos a pasar y una vez que está calculado bueno claro los datos cuando entran se pueden hacer una serie de pasos como promediarlos sumarlos restarlos etc y luego aplicarles la función y al final pues prácticamente la función clave es hacerles el return y que es lo que vamos a regresar el contenido de y una vez que esto termina la función está lista hay que correrla para poderla acceder en otras casillas es decir si presionamos shift enter ahora la función ya está lista y la puedo consultar desde otros desde otras casillas entonces ahora creemos un vector en todo el modo adición con enter x es igual a numpy punto link space y le vamos a crear un espacio lineal desde 0 hasta 20 por ejemplo con perdón con unos 50 puntos una vez que tenemos este vector x vamos a calcular y bueno vamos a poner y1 es igual a my function aquí la podemos ya llamar cuando abrimos los paréntesis e incluso nos dice que es lo que está esperando como variable si ustedes se fijan aquí dice que puede ser cualquier tipo de dato si nosotros restringimos indicándole acá en los parámetros algún tipo o restringiendo el tipo de datos la ayuda también cuando el usuario llame a esta función seguramente bueno no seguramente sino le va a indicar el tipo de dato e incluso se le puede dar más información para que retroalimente al usuario y sepa como se utiliza la función muy parecida a la ayuda que vemos cada vez que llamamos a las funciones que están integradas por los módulos de Python entonces a la función le pasamos los parámetros de x y creamos una función y2 perdón una variable y2 y aquí vamos a calcular la tangente de x que debe de ser la misma figura y luego plt.plot y1 podemos graficar directamente y1 o con sus valores respectivos que es lo correcto x1 y1 y vamos a indicarle como se va a ver la gráfica puntos línea punteada y color rojo la etiqueta va a ser vamos a ponerlo de una vez con latex y-1 para que sea subíndice copio toda esta sección de código la pego aquí voy a mover esto un poco más arriba aquí cambiamos a y2 y vamos a poner asterisco plus azul y y2 y plt.legend y plt.show que sería todo y aquí podemos ver precisamente las dos funciones prácticamente una encima de la otra porque dan los mismos resultados sus leyendas sus etiquetas perdón sus ejes y solo para distinguir que efectivamente hay dos gráficas ahí a esa le voy a poner que grafique la menos y solamente para que podamos ver que ahí están las dos gráficas bueno por último en este tutorial lo que vamos a hacer es crear los subplots o entender cómo funcionan este tipo de de herramientas para crear varias gráficas en una misma figura ahorita vamos a entender a qué nos referimos con esto y vamos a hacer dos pequeños ejemplos una estructura de tres filas una columna y luego una de tres seis filas y dos tres columnas para poder visualizar todas estas gráficas y ver cómo funcionan los subplots entonces una nueva línea de código plt.subplot antes de crear la figura debemos de llamar a subplot para indicarle cuál va a ser la estructura aquí pueden ver ustedes en la ayuda que primero van el número de filas el número de columnas y luego el índice esto se refiere a que podemos tener una figura con dos filas tres columnas y después le vamos a decir qué número de esas figuras si consideramos que son tres filas dos columnas en total hay seis figuras entonces el índice se refiere al número de figura que en este momento vamos a graficar vamos a reutilizar las las figuras perdón el vector que hicimos acá arriba le pusimos x entonces vamos a ponerle x numpy.sen de x no le voy a hacer cambios a los colores simplemente voy a hacer las gráficas para identificar qué es lo que estamos graficando bueno voy a poner etiquetas ya saben con legend igual a y1 y tlt.legend tlt.show y creamos la gráfica me marca un error legend ah perdón aquí no es legend es label ahí está la primer gráfica tomo prácticamente toda esta estructura hasta aquí copio voy aquí en los enter pego y ahora le digo la de la misma figura de subplots que tengo en la memoria si tengo tres filas una columna en total hay tres figuras o tres espacios para las figuras para las figuras tres espacios para las gráficas ocupo la número 2 y en esta vamos a poner un coseno y este es y perdón y 2 hago lo mismo ahora figura número 3 y a este le vamos a poner el tangente y este es y3 entonces vean como 3 1 la número 1 es seno la figura número 2 coseno y la figura número 3 tangente para que quede más claro copiamos todo o copio todo este código lo pego aquí y lo pego dos veces prácticamente pero ahora quiero tres filas dos columnas eso significa eso significa que va a haber un total de seis figuras y yo puedo indicar cuál es el contenido de cada una de estas figuras si va a aparecer bueno vamos a cambiarle aquí para que no coincidan cinco y seis y aquí ya tengo precisamente seno coseno tangente seno en esta es coseno y en una de estas tengo un detalle ok de acuerdo entonces si ustedes se fijan es uno la figura número uno la figura número dos la figura tres la figura cuatro cinco y seis así es como las va enumerando python si pongo una de tres por tres sería figura uno figura dos figura tres cuatro cinco seis etc y bueno la intención es no abrumarnos con tantas cosas respecto al manejo de python pero si ustedes se fijan ya aquí tenemos una un panorama general de declaración de variables utilizar júpiter con los bloques en modo código modo texto como utilizar los force hacer listas arreglos arreglos uni y bidimensionales como como hacer gráficas con matplotlib histogramas y subplots así como funciones también en matlab todavía nos falta mucho por aprender particularmente de los arreglos como navegar en el contenido de cada uno de los elementos de los arreglos pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco en otros videos en otros tutoriales espero que este primer video les sirva como una introducción bastante amplia de cómo trabajar con python y particularmente con júpiter en visual studio code utilizando entornos virtuales bueno pues eso sería todo hasta luego